Hola amigos de Youtube, les traigo un nuevo video para el canal, esta vez les voy a enseñar como usar los tubitos, bueno así se llama, pero miren, esto va a quedar así en una hoja, o sea nada más después le pones este papel encerado así, le pasas la plancha y ya. Entonces lo voy a desarmar y les voy a enseñar como usarlo. Perdonen si ya casi hago un mes de no subir video, pero no he podido hacerlo. Perdonen si quieren que les haga un video super sorpresa que les va a encantar en mayo y tienen que usar el hashtag yo quiero el video. Les va a encantar el video que les voy a hacer, se van a sorprender y se van a quedar con la boca abierta. Ahora lo primero que tenemos que hacer es hacer el contorno, así miren, ahorita se van a empezar a escuchar así voces, los vecinos como ya les he estado contando, los vecinos, los vecinos, no lo puedo creer. Es más fácil con estas pinzitas, miren. Pongan aquí abajo en los comentarios también, si quieren que les haga la segunda parte y les enseñe cómo quedó. Mi teléfono se está quedando sin pila, entonces por eso le iba a poner ahorro de batería, pero no me aparece porque como estoy grabando, pues por eso. Y en el video sorpresa voy a ver a uno de mis suscriptores, que yo soy su fan número uno, que es mi suscriptor. Vamos a seguir haciendo así el contorno, o sea, si no pueden, si no pueden así con las manos, algunas piezas también sirven las pinzitas para eso. Así, agarramos dos, así, como comida china, ¿me vieron? Así, metemos dos. Como ven, es un poco difícil. Ya. Después lo que vamos a hacer, me dejen acabar. Me falta uno más y ya. Cuando tienen que cerrar a fuerzas es con pinza, porque si no, no se va a poder hacer bien. Es así, nos va a quedar el contorno así, como este, así. Porque no se puede hacer círculo por la forma en que están los puestitos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, va a ser, esto es un emoji. Y vamos a empezar a hacer la cara que quieran hacer. Yo voy a hacer un guión, punto guión. Este video es especial para J.E. Manuel. Perdónenme por parar un poco el video, pero mi hermano me anda diciendo que quiere mi Dr. Pepper, que hoy acabo de comprar mis puestos. Ahora, ahorita voy a abrir, porque me faltó una más. Porque como creo que el contorno lo hice más grande. Así. Ya. Ya que vamos en el emoji, ya vieron, ahí está, guión, punto guión. Nada más lo que hay que hacer ahora es rellenarlo. Para esto más fácil, vamos a agarrar también dos. ¿Que vieron así? Vamos a meter. Ahora sí, agarramos dos. Perdónenme por lo que no les enseñe bien en la cámara. Así, con cuidado, vamos a empujar así, si se queda ya atorado. Empujamos. Ahí, está bien. Vamos bien. También cuando los avientan, como que se acomodan solitos. Apenas ayer le lo compré y le agarré luego la onda. Está súper fácil de hacer. Es el segundo que hago. El primero que hice fue un corazón, porque en las instrucciones decía que empezaras con algo súper fácil, con un corazón. Se los enseñaría, pero aquí pues no lo tengo. Tengo hasta allá arriba y pues voy a tener que parar todo el video y así. Pues con el teléfono que estoy grabando, no tengo para editar. Así, ¿ya vieron? Ya está quedando. Así, nos falta uno aquí y uno aquí. Se van a empezar a echar a los vecinos, como siempre. Perdónenme. Perdónenme. Ahorita. ¿Viste más ese? Ah, no. ¿Viste más? Ya. Así. Así con cuidado, vamos a ir comiendo. Creo que no, me van a faltar amarillas. Como es el contorno más grande ahora. Me faltaron tres. Vamos a sacar tres amarillas. En la descripción les voy a poner dónde los pueden conseguir. Ay, por lo que van a ir por no ver. Ya solo nos falta uno. Miren, ¿ya vieron? Sí quedó. En la cámara como que se ve más padre. Así, vamos a hacer este. Pero lo único que van a hacer ustedes, vamos a les enseñar a hacer esto. Pues porque aquí no tengo la plancha. Lo único que vamos a hacer, vamos a poner el este. Lo único que vamos a hacer, vamos a hacer esto. Esto fue todo para el video. En la descripción... Ay, perdonen. Para hacer esto. Ay, es que como que ahorita a mí este tripié es chiquito. Y me está cae y cae, pues porque no sé. Bueno, en la descripción les voy a poner los saludos. Porque me los han pedido mucho en mi Twitter, en mi club de fans. No sé por qué, en mi Twitter, como también me llamo Skylanders3005. Me apareció que tengo un club de fans. Entonces me pidieron que los saludara a todos. En la descripción pondría aquí abajo cómo se llaman. Y les mando saludos. Bye.